Escenas como estas son comunes en las carreteras del oeste de Colombia. Y es que muchos conductores no obedecen las más elementales reglas de la vía. Las principales clases de la accidentalidad es que el irrespecto por las normas de tránsito, adelantar en curva o sitio prohibido, conducir en estado de embriaguez y no ser tolerantes en la vía. Muchas veces cansancio físico también por parte de los conductores. Las campañas de prevención tradicionales y las costosas multas no han surtido efecto, al punto que en ciertos tramos como este de solo 30 millas, las cifras son escandalosas. En el año 2008 hubo 79 accidentes de tránsito sobre este eje vial, donde hubo 31 personas lesionadas y dos personas muertas. Por eso los policías del lugar se inventaron una campaña que ha causado un gran impacto. Se trata de las lápidas ambulantes. Armados de estas placas elaboradas con el material con que se fabrican los vasos desechables y sostenidas por piedras, los agentes llegan a la vía e instalan un retene para obligar a que conductores y pasajeros entren en razón. En las lápidas se pueden leer las alusiones directas a las infracciones que pueden ser mortales. Y así lo representan dos policías convertidos en actores. No queremos ver una escena así para sus familias, porque uno se muere y ya se va, los que quedan sufriendo son las familias. Afortunadamente debajo de estas lápidas no hay restos de carne y hueso, pero ellas se han convertido en una voz de alerta para pasajeros y conductores que ahora aprecian más sus vidas. Los espectadores aseguran que en solo cinco minutos experimentan un verdadero cambio de actitud. Es algo que sensibiliza sobre todo al conductor, porque le hace pensar un poquito en la propia vida, en los demás, y es necesario que esto se haga más a menudo. Y para los que son sorprendidos violando la ley, la lección es algo vergonzosa. Como le pasó a Andrés Zorria, un conductor que asegura aprendió algo nuevo. Me sorprendí porque no debe un adelantar en curva muy peligroso para el bienestar de la vida de uno. Los policías están satisfechos con los resultados. Se han visto los resultados. Estadísticamente, semana a semana se lleva una estadística de lo que ha sucedido. Se ha visto la disminución. Esta campaña ha sido más efectiva que todas las anteriores. Por eso quienes la idearon esperan que algún día quienes pasen por esta carretera solo vean lápidas falsas y muertos de mentiras.